Tenemos el mes de la hispanidad. En el mes de la hispanidad, como el nombre lo dice, nos encontramos todos. No estamos hablando de nacionalidades, sino de hispanidad. Lo que nosotros somos como hispanos. Nuestra identidad como hispanos. Y dentro de este marco hay distintas clases de nacionalidades. Cada una es diferente, pero eso es lo que hace la riqueza. La riqueza está en cuando se comparten lo que uno tiene con los demás. No guardarse lo que uno es, sino compartirlo. En este mes de la hispanidad, abramos nuestros corazones con nuestra propia nacionalidad. Juntémonos como somos y aportemos lo que tenemos con nuestra cultura, con nuestros idiomas y con nuestras tradiciones, en nuestra fe. ¿Para qué? Para encontrarnos como hermanos y hermanas del Señor. Y poder festejar lo que somos. Y en ese festejo de lo que somos, sentirnos orgullosos de nuestra hispanidad. Eso es lo que se necesita. Es sentirse orgulloso de quién es uno. En lo que trae uno para aportar. En lo que trae uno para enriquecer. Y la otra parte que es bien importante, en la apertura que uno tiene para poder recibir los dones de los demás. Estamos celebrando este mes de la hispanidad en este país, en el cual nosotros nos encontramos y en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cómo podemos agradecer el estar aquí? ¿Cómo podemos abrir para recibir lo que también nos ofrece? Y lo más importante, ¿Cómo podemos nosotros compartir nuestra riqueza sin vergüenza? Para podernos sentir orgullosos de que estamos ayudando a construir este país que nos dio la bienvenida. Celebremos con alegría. Sintámonos orgullosos de quienes somos. Y nunca bajemos la cabeza ante nadie. Que el Señor los bendiga en este mes que celebramos la hispanidad. Nuestra hispanidad.